Nos vemos aquí una patrulla y están revisando las cajas. Vamos a ver qué prevalece aquí con esta patrulla. Vamos a ver qué prevalece aquí con esta patrulla. Si gustan apoyar para que aprendan a defenderse ante cualquier policía, pero si pueden bajar a acompañarme. Oficiales, muy buenos días. ¿Qué pasó, señor? Buenos días. Salud de caballero. ¿Qué pasó aquí, caballero? ¿Qué cometió usted más bien? Le comento, lo que pasa es que me envió mi hermano a la paquetería, pero con un amigo que es transportista. Entonces aquí los señores me dicen que les compro nada más que no es robada, pero son cosas ya usadas y de uso personal. Son de mi hermano, yo los vengo a recoger, pero no sé, aquí está hablando con el oficial mi hermano. No, la verdad, mira, aquí hay algo que realmente a veces nosotros desconocemos. Igual ellos estén haciendo un trabajo, pero a veces se salen de sus facultades y no tienen por qué revisarte tu carro, porque es como si entraran a tu casa, porque este es un mueble privado que no tienen por qué abrir tu cajuela ni nada de eso. ¿Qué tal si tu mercancía sí trae algo y qué tal no? ¿Qué tal si ellos meten algo? Digo, no lo siento por ellos, porque hay oficiales muy buenos. Entonces, pero también no debemos de permitir hasta cierto punto. Ellos están facultados para cuidar la ciudadanía, ¿sí? Y para, si te llegan a parar por sospecho que sea creíble, bueno, que traigas tus vidrios polarizados, que vengan cuatro personas o que se vean realmente, o que vengan tomando. Creíble, hasta ahí. De ahí en fuera no tienen por qué pedirte papeles, no tienen, no tienen por qué nada más que revisar si tu carro es robado o no, que el número lo traen ahí encima del parabrisas. Y ahí en fuera no les faculta más, no les faculta más. Quiero que también aprendan sus derechos, porque el artículo 16 lo dice muy claro, muy claro lo dice. Que nadie debe de abusar de ninguna persona, ni en papeles, ni en posiciones, solo con un mandato que tengas una investigación con todo el derecho. Pero si ellos no traen un mandato y si no hay una persona que los está acusando a ustedes, no debe de haber ningún otro problema. Y más si son cosas usadas. Sí, son cosas usadas. Entonces, si fueran cosas nuevas, voy de acuerdo. Pues aquí tenemos a los compas, hace rato ya pasamos, ya dilataron acá porque ya pasamos y nos regresamos para ver qué prevalece, qué sucede aquí con la... Más que nada con los señores oficiales que a veces se salen de su facultad. Y realmente, pues nosotros estamos aquí para defender al pueblo, para defender el pueblo estamos. Porque ya no vamos a permitir que ninguna, ningún policía, ellos no son autoridad, ellos son, ellos están bajo una autoridad y no vamos a permitir que nadie se salga de sus facultades. Y si ustedes les dan dinero, yo a ustedes les pongo a disposición, que quede muy claro. Sí. Porque el cohecho es delito. Bueno, te espero, nos vamos, te espero. Te espero que valga la pena porque yo tengo un reto que pasé y no se habían ido, entonces por eso regresamos. Regresamos, ahorita, de hecho, ya nos dedicamos a defender a la gente. Y con mucho respeto le digo a los oficiales, ya nos dedicamos... No se preocupe, ya nos dedicamos más también, ya no solo estamos, déjame que se retire. Pues aquí tenemos al oficial, tiene su nombre, no se lo vamos a pedir porque lo tiene. Allá también el oficial también lo tiene. Pues cuando los oficiales se rigen directamente, la verdad, mis respetos, ¿eh? Mis respetos. ¿Por qué? ¿En dónde dicen, mi jefe? ¿En dónde dice? Vía pública. ¿Ya lo dejamos grabar? No, mi jefe. Usted no tiene por qué decirme, ya lo dejamos. Acá tenemos una expresión de libertad a nivel latinoamérica, ¿eh? Y si usted no lo sabe, se lo estoy indicando. Póngase a leer un poquito y lo invito de... Con mucho respeto lo invito a que se ponga a leer. Y no le... A ningún ciudadano, a ningún mexicano le diga que no puede grabar. ¿Por qué? Porque ahí nos está usted... Porque ahí usted nos está faltando el respeto. No, no, señor. Solamente le estoy diciendo lo conducente. Lo conducente nada más. No, señor. Discúlpeme, no. No, estamos en la calle. Ni por favor, señor. Ni por favor. Miren aquí el oficial, pues se pone con una prepotencia que realmente no rige. Acá el oficial, acá el oficial, pues con eso hoy faltaría el respeto. No, no es falta el respeto. Ya agradezco. No, espérame, espérame, ahorita nos vamos juntos. Ahorita nos vamos juntos. Pues aquí vamos a esperar que los oficiales ya se retiren a seguir haciendo su trabajo y todo. Necesito que me des tu nombre, compañero, porque tengo que reportarme también con mi colectivo, que realmente el trabajo que estamos haciendo, pues sí, nos vamos a esperar a que se vayan los oficiales, porque a veces nos vamos y los vuelven a parar. Entonces nos vamos a esperar para que ellos se retiren y se vayan y ya, que todo quede. Porque no se vale que realmente, pues, se excedan, salgan de sus facultades. Hay oficiales muy buenos, lo repito, muy buenos, la verdad. Como ahorita que me tocó el primero, el señor Morenito, flaquito, igual que yo de Moreno, este, muy bueno, muy bueno. Y el otro señor, muy prepotente. Pero se lo tengo que gritar porque no se vale. No se vale que realmente nosotros hagamos un trabajo lícito y que ellos realmente nos agredan, nos excedan. Porque si yo no vengo, te hubieran llevado. Te hubieran llevado, amigo, de veras. Si yo no vengo, te hubieran llevado. Bien, llaman la grúa y te llevan. Y ellos están esperando a que yo me vaya para que te vuelvan a parar. Entonces no vamos a permitir. Aquí me voy a quedar hasta que ellos se retiren y yo te voy a escoltar. ¿Hasta dónde vas? Yo voy hasta la Constitución. Yo te escolto, yo te escolto. No, no hay bronca. Ya nosotros, en nuestro trabajo, ya nos estamos dedicando a defender a la gente, al ciudadano, porque hay muchos chavos que traen una licencia, ¿sí? Y luego, como son chavos, se vulneran sus derechos. O hay gente mayor, de 60, 70 años, que igual no conoce, hay algunos que no estudiamos y realmente no conocemos nuestros derechos. Entonces ellos, según ellos, les faculta en el 252, les faculta, pero no, no es cierto. A veces nos meten leyes que realmente no son. Para que veas, no se van. Para que veas, no se van. Y con eso te lo garantizo, que yéndome yo, ellos se quedan y te vuelven a decir, ¿sabes qué? Nos llaman chismosos, nos llaman rebotosos. No, señores, andamos defendiendo al pueblo. Y cuando una persona, por ejemplo, como el oficial, que se porta, pues, medio, bueno, prepotente, no, no permitimos eso. Porque eso es una falta hacia el ciudadano. No, nosotros cumplimos con nuestras obligaciones. Si vas a comprar una coca, pagas impuesto. Al momento de echar combustible en tu carro, pagas impuesto. Y de ahí estamos pagando impuestos realmente para que ellos tengan un sueldo. Entonces no se vale que realmente nosotros, pues, este, nos intimidan, nos amedrenten, o violen nuestros derechos. Y como te das cuenta, yo siempre llego, en todos mis videos siempre llego, y me arrijo siempre con todo respeto. Ahorita hasta que se vayan ellos. Hasta que se... No, aguántame. Bueno, ¿qué quieres? Que te lleven al Corralón. Entonces, ¿de qué te sirve? ¿Que te esperes un rato? ¿O que te lleven al Corralón y pierdas todo el día? Y tu mercancía y la multa de tu carro. Entonces tú dime, tú decides. Porque yo inmediatamente, si no quieres, yo me retiro. Lo que pasa es que a veces... No, por eso. No sé que estás haciendo su trabajo muy bien. Sí. Pero decime echar la barba, la verdad. No, 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 no. Y menos, y menos con eso, porque te están corriendo en un lugar de donde realmente tenemos libertad. Yo en tu casa no tengo libertad. ¿Por qué? Porque hay reglas. Y está prohibido. O sea, son cosas que realmente no, no, este, no, no, no debe de ser. ¿Ya me entiendes? Sí. Más que nada. O sea, y la neta, la neta, ya pasé hace rato y me volví a regresar para echarles la mano porque vi que estabas abriendo las cajas. ¿Ya me entiendes? O sea, vi y vi que estabas abriendo las cajas. Es más que nada. O sea, más que nada es eso. Si me gusta acompañar, este es el Uber. Ah, ¿es el Uber? Sí, es el Uber y me está esperando. Ah, y amigo, nosotros estamos con ustedes. Ya tenemos varios compas, este... Aguántame, el Uber. Aguántame. ¿Qué pasó, mi oficial? ¿Cuál es la prisa de correrlos? Aquí tenemos a la patrulla MX 846.N. ¿Cuál es la prisa oficial que de correrlos a ellos están, este... Está... Eh, eh, oficial. Y se lo digo con mucho respeto. ¿Cuál es la prisa de correrlos a ellos? ¿Cuál es la prisa, caballero? Dígame, dígame. Dígame, yo se lo voy a respetar. Dígame, yo se lo voy a respetar. ¿Cuál es la prisa, caballero? ¿Por qué se molestan que uno venga a ayudar al ciudadano? Quiero que me digan por qué se molestan, caballero. ¿Saben que no nomás estamos ayudando a ellos? Estamos ayudando hasta su familia. Hasta su familia de ustedes los estamos ayudando. ¿Sí saben? Pues ahí tenemos a la patrulla. Allá tenemos a la otra patrulla. Que es MX-8-4301. Claro, claro. Claro. Sí. Sí, pero hay que defender. Necesito que la gente se vaya cuando estoy ahí, que me apoye. Dale. Claro. Sí, pues no es un tránsito. Pero ya les ayudamos a los bares estos. Pues nos vamos a retirar. Nos vamos a retirar. Y vean realmente cómo se conducen. Pero, con perdón de la palabra, nos vale madre. Estamos hasta la madre de esta gente que extorsiona. Y si no llego, se lo hubieran chingado al baile este. Eso sí se los puedo demostrar, que se lo hubieran chingado. Nos vamos y luego, luego los vuelven a parar. Ya no la sabemos. Ya no la sabemos. Sí, pero no vamos a permitir este tipo ya de abusos. La verdad, no lo vamos a permitir. Ya estamos cansados. Ya estamos cansados de tanto abuso. Estamos cansados de tanto abuso de estos inservidores públicos. Porque luego, luego se ve que son inservidores. Más ese señor. Pues no saben ni en dónde trabaja. Piensan que realmente uno es todo y no conoce las leyes. No, señores. Aquí en México hay leyes. No estamos en Afganistán para que les valga un cacahuate. Sí, nomás chequen, chequen y vean realmente la situación de la policía. Ya los está corriendo ahí, de ahí ya los está corriendo de... Oye, ¿qué pasó? Pero vean la prepotencia y la ignorancia. Bueno, aparentan ser ignorantes, pero no son ignorantes. No son pendejos y quieren siempre chingar. Y vieron cuánto le podían sacar y se sacaron tres patrullas. Ahí estaban. Pero para que vean. No vamos a permitir eso. Compartan y difundan este video. Son bien importantes. Apréndanse a defenderse. Defiendan los demás. Apoyen a alguien que está transmitiendo o grabando. Apóyenlo. No sean omisos. Porque no digas que nunca vamos a necesitar. La verdad, o sea, entonces, no. Oye, cosas usadas y todavía se pueden revisar como si fueran aduaneros. No, pues la verdad no. No, no, no. Pues, estamos aquí para respaldar al pueblo. Queremos que toda esa gente que me esté viendo compartan estos videos. Para que a más gente le llegue a estos videos. Denle like a estos videos. Compártanlos para que a más gente le llegue. Y nuestras informaciones siempre son muy, muy buenas. La verdad, tienen mucho fundamento. Fundamentamos las cosas siempre. No nomás llegamos y damos sombrerazos. Nunca llegamos y damos sombrerazos. No. Y cuando los sombrerazos ya están, pues todos modos le entramos. Como ayer, el chavo de ayer que le querían llevar su puestecito de dos metros. Pues sí. Nos vemos con la necesidad de hacer otro video. Ya no alcancé yo a ver. Pero ahí está el video del compa Bulandia. A donde realmente, pues ahí, pues fueron hasta increpados y enfrentados. Casi, casi llegan a los golpes. Casi llegan a los golpes. Pues gracias a los que estuvieron al pendiente. Muchas gracias, Osorio Rico. Viva Zapata. Claro, claro, mi hermano. Un saludote y bendiciones. Un abrazote. Y vamos para adelante. Somos la gente que trabaja. No somos borreditos, ¿eh? Somos la gente que trabaja. Somos la gente que siempre está dando información. Somos la gente que le está enseñando a mucha gente. Afortunadamente, nos sentimos bien orgullosos de que mucha gente está en varios colectivos. Pero hemos enseñado lo que sabemos, lo que aprendemos al diario. No nos quedamos con ellos porque si nos quedamos con lo que sabemos, cuando nos muéramos no nos vamos a llevar. Y en vez de que la gente nos mande una bendición, nos agradezca, pues van a decir, qué bueno que se murió. Era envidioso. Era envidioso. Era cierta persona negativa. La verdad, sí apreciamos mucho la gente que aprende. La gente que va y hace su colectivo. Felicidades, ¿eh? Felicidades, porque si ya se la sabe, no tiene que andar, no tiene que andar de borreguito en otros lados. Haga su colectivo, formen su colectivo en su barrio, en su colonia. Es válido. Y nosotros los seguiremos apoyando con la información. Al diario estamos innovando a la información. Y esa información hace que ningún oficial, llegando, llegando, le ponga en la cara y se moleste, ¿no? Ahí hay algo, hay algo muy importante que no hacemos los activistas. O que su servidor sí lo hace. Porque creemos que cuando ellos nos preguntan cómo nos llamamos, con un derecho absurdo, con un derecho negativo, siempre mal contestamos también nosotros. Y ahí es donde entramos en conflicto o en ya, este, que se enojen los policías. ¿Y cuál es? El de que te preguntan tu nombre y dices, no tengo por qué darte nada. Claro, señores, yo creo que el respeto hacia nosotros siempre. Como cuando llega alguien a tu casa, ¿qué haces? ¿A qué vienes? No, señor. Bienvenido a tu casa, hermano. Bienvenido. Entonces, pues te está representando que tú eres el de la casa. Aquí afuera nos representamos. Señores, muy buenos días. Este, si me preguntan mi nombre, Yeye Rosa Rosas. Ahí estamos. Hasta ahí vamos caminando. Y creo que es válido. La verdad es válido. Entonces, nosotros ya tenemos el derecho con dar nuestro nombre. Ya tenemos el derecho de que ellos nos den su nombre. Como ya saben, ya nosotros no la sabemos. Nunca tienen su credencial. Ya por eso a veces hasta les digo, no, ¿para qué te pregunto? Pero ahorita traían sus nombres los oficiales. Y pues ahí están los nombres. Pues gracias a los que nos estuvieron viendo. Gracias, gracias. Antonio Dolores, hermano. Ayer te estuvimos esperando. Bueno, tus motivos tendrás. Pero gracias, eh. Compartan el video, difúndalo. Daniel Hernández, amigo. Un abrazote hasta el Estado de México. Chalco. Únete allá con Marta Mendoza. Ahora, mándame un inbus para que te dé yo el número de Marta Mendoza. Porque también ya tenemos colectivo allá en Chalco. La verdad, con mucho orgullo. La verdad, pura gente preparada. Es lo indispensable. Aclaro. No somos licenciados. Y no debemos decir que somos licenciados. Mucho menos prensa. Porque ahora los oficiales, el modo de operar desde hoy, es que eres licenciado. Y si le dices que sí, ya te llevan hasta que les compruebes que eres licenciado. Jamás digan lo que no son. Más que nada. Siempre hay que ser muy realmente, muy propio. Muy honesto. Y no hay que... No hay que julgar palabras que no somos. Ni tampoco se vale decir cosas que no tenemos. Ni uno mismo. Que realmente a veces nos gana ser presumidos. Más bien esa es la palabra. Creo que no se vale. Debemos de conducirnos bien honestos. Personalizarse uno mismo. Por ahí hay un video que personaliza te dice. Por ahí. También hay que personalizarse. Hay que defender nuestro carácter a capa y espada. Para que nadie vulnere nuestros derechos. Desde ahí. Porque aunque no te sepas lo indispensable de la constitución. Con que tu carácter lo tengas firme. Y que les digas que están mal. Que están fuera de sus facultades. Con eso. Con eso. Tenemos allá al Arturo Otibielos. Allá en Chalco. Y ya los corrió. Pero con botes y palos. Sonándoles ahí en sus orejas. Con él corre los operativos que hay. Ya se sabe parte de la constitución. Ya pero desde ahí empezamos. Para que vean que realmente. Aquí. Desde una forma de otra. Se puede deshacer los operativos. Pues gracias. Gracias a los que nos estuvieron viendo. A la mejor ya me pasé. Ya alargué mucho el video. Pero bueno. Armando Morales. Saludos hermanos. Saludos. 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 Viva Zapata. Carlos Rosales. La raíz de la resistencia hermano. Ahí estamos. Defendiendo al ciudadano. Innovando realmente nuestras expresiones. No seguimos con la monotomía. De siempre. Que es un buen actuar. Es un mal actuar. Ya desde ahí. Ellos se enojan. Y pues con todo derecho. Porque ya esa palabra la escuchan. Diez veces al día. O a lo mejor menos. A lo mejor más. Entonces hay que innovar. Pero ser muy contundentes. Ser muy fundamentales. En la expresión. Y nada más. Hay mil palabras para no usar siempre la misma. Eso se los recomienda a mi. Su servidor. No quiero que lo hagan. Quiero que también sean ustedes mismos. Que innoven su propia. Sus propias conversaciones. Hacia un oficial. O hacia un doctor. O hacia. A donde vayan. A donde estén haciendo corrupción. O a donde estén ignorando. Al ciudadano. Vayan. Pero crean sus propias palabras también. O sea. No le estoy diciendo que sean igual que yo. Porque estaríamos peor. No, 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 no. O sea. Innoven. Innovense. Al diario. Las. La. Los artículos. Esos sí no se innovan. Siempre son los mismos. Pero se vale explicar de diferente manera. Para hacer. Anhelo. La conversación. O cuando los increpamos. Hay que. Hay que. Innovar. Jamás vamos a hablar de superioridad. Con ellos. Acuérdense. Superioridad. Jamás vamos a hablar con ellos. Ellos son trabajadores del pueblo. No nos vamos a confundir. Con un trabajador que trabaja para el ciudadano. Con un trabajador que trabaja para ti. En tu casa. En tu empresa. No nos vamos. No confundamos. Ellos. Hay que tratarlos. Tal y como son. Y para lo que son. Como igual. Tus trabajadores en tu negocio. Los tratas para lo que son. Y siempre. Siempre debe ser. Este. Con dignidad. Y con respeto. Claro. Que tengan un excelente día. Saludos a la raíz de la resistencia. Vamos a ir recuperando. Poco a poco. Todos los. Pues. Los seguidores que había. 52 mil. Que son los que nos han apoyado siempre. Y pues. Queremos que regresen. Hacia el. Compa. Raíz de la resistencia. Pues si hermanito. Vamos a leer. Unos cuantos mensajes. Pinches. Guerrero. A ese pinche. Guerrero. A chingones. Gracias. René Hernández. Saludos desde Tulancingo. Hermano. Tenemos muchos alumnos. Que salieron de aquí. De la. De la. Resistencia. CDMX. Ahí tenemos a la compañera. Verito. Ya tiene su resistencia. Felicidades. Hermanas. Todos han salido. La mayor parte han salido aquí. De la CDMX. Y con mucho orgullo. Y ahí tenemos. Información. Para los que gusten. Gracias a Dios. Pues. Nos han abierto las puertas. Jamás hacemos acuerdos. Un acuerdo. Ante una autoridad. Es ser cómplice. De la. De la misma corrupción. Y de la delincuencia. Acuérdense. Los acuerdos. Nos hacen caer. Hasta abajo. No debemos tener acuerdos. Con las autoridades. Debemos tener siempre. La cara levantada. Y realmente pegado a derecho. Exigiendo los derechos del ciudadano. A quien corresponda. Hacer acuerdos. Es. Prevalecer. No es superioridad. No es. Este. Quedar bien. Contigo mismo. Estás cayendo. En la corrupción. La verdad. A 57 mil. 57 mil seguidores. Eran de acá. Del compa. La raíz. Pero. Pues vamos a ir. Recuperando. Tenemos que echarle ganas. Pues vamos a. A seguir aquí. Me falta por ahí. Reyes. Alfa. Reyes. Alfaro. Reyes. Alfonso. Reyes. Este. Pues no sé. Pero dice. Compa. Reyes. Saludos. Mi hermanito. Cuídate mucho. Echale ganas. Únete a un colectivo. Bendito sea Dios. Estamos creciendo. Dijeran por ahí. Nos estamos estirando como las verdolagas. La verdad. Nos estamos. Como por ahí. Hay otro que se oye medio feo. Dice. Nos estamos. Este. Abultando como las moscas. Hay una palabra más. O recreando. O recreciendo. Por ahí. Ahorita no la tengo en la lengua. Gracias. Gracias. A ver. Aquí hay otro saludito. Vamos a ver quién es. René Hernández. Deberías de darse una vuelta en la entrada de la México Texcoco. Los estatales están abajo de las patrullas como Lobos. Sí hermanito. Tienes razón. Ya tenemos al compa. Este. Con mucho respeto le digo. A Iván zona oriente. La verdad. Hay que hablarle a Iván. También tenemos al compa Cupertino. Cupertino. El compa Cupertino. Que es el colectivo de la Roma. De la CDMX. Pero acá no tenemos diferencias con nadie. Aquí todos somos uno solo. Quien nos aparte. Pues no nos aparta. Se apartan ellos mismos. Nosotros nunca nos apartamos de nadie. Sí. Pues estamos aquí. Vemos ahí una patrulla. Pero está sola. Está sola. Voy a voltear la cámara. Está sola la patrulla. No tiene a nadie. Pero se ve que está esperando una víctima. Se ve que está esperando una víctima esa patrulla. Entonces vamos a ver. Si realmente. Sí. Si para un camión de estos. Ya luego luego nos vamos a bajar. Para. Ver. Las acciones negativas que hace. Tenemos al oficial. Esperemos que. Pues ya hasta nos vio. Ya hasta nos conoce. Ya conocen la camioneta más bien. Hasta nos queda viendo rígido. El bailo medio grabamos. No se ve por la velocidad que ahí llevamos. Pero está. Pues sí. Así. Así les comento. Pues que tengan un bonito día. Gracias. Gracias. Bendiciones. Un abrazo. Este. Pues los que se me pasaron por ahí saludar. Todavía estamos en el momento de que me manden. Un imbus para que los cheque yo acá. Y vea yo. Quienes son los que estuvieron conectando. Pero la verdad. Tomen en cuenta. Esta información. Para que no nos dejemos de nadie. Los policías. No son una autoridad. Que les quede claro. Están bajo el resguardo de una autoridad. Pero no son una autoridad. Ellos solo son trabajadores del pueblo. Y para el pueblo. Así como lo dice la resistencia civil pacífica. Resistencia civil del pueblo. Así es que. Tenemos que ir caminando de la mano con el ciudadano. Y nosotros como activistas. Seguirle echando para adelante. Para adelante. Aquí ya no hay retroceso. Ya no hay retroceso. Pues que tengan un excelente día. Gracias. Vamos a recuperar esos 57 mil. Pues tenemos al rehené. Al rehené. Tenemos a Pablito Vázquez. Hermano Pablito Vázquez. Bendiciones hermano. Compartan. Dispungan este video. Denle like. Para que más gente lo vea. Saludos hermano Enrique. Saludos. Saludos. René Hernández. Saludotes hermano. Ahí estamos. Cualquier cosa. Mi número es 55 55 07 48 28. Yeye el Poblano. Compartan. Para que más gente. Pues se empodere. Y le digamos. Y les enseñemos. A defenderse. Si se dan cuenta. Muchas de las veces. No les hablo ni de artículos. Solo se les habla realmente. Con la facultad de uno. Como patrón. Como pueblo. Para que ellos no hagan sus cosas negativas. No roben. No extorsionen. Para pronto. Y que se dignifique la policía. Más que nada. Esa policía ya debe estar purificada y dignificada. Para que no sigamos los atropellos del abuso de estos inservidores públicos. Hay unos muy buenos. La verdad. Me ha tocado un muy buenos oficiales. Pero son raritos. Ahorita pues me tocó uno. Pero todos modos estaba entre la bola. Sale. Saludos. Saludos. Saludos de la resistencia. Saludos. Saludos a Lugulandia. Saludos a Colín. Saludos a Betty. Saludos a Marcelo. Y ya. A María. Saludamos a la esposa de Marcelo. Con mucho respeto. Y saludos hasta también. Hasta Tepito. La Cuauhtémoc. Al Compa Tepis. También un gran activista. Un gran activista. La verdad. Es el colectivo de la Cuauhtémoc. Saludos mi hermano Tepis. Aunque no nos estés viendo. Pero te debemos muchos saludos. Jesús Grace Aguilar. Saludos. Calixto Gil. Saludos hermano. Saludos de Tacubaya. Andamos mucho por Tacubaya. Por ahí de los bomberos. Todo por ahí. Ahí tenemos también un colectivo. Pepe Con Sabor. Ahí este. En Álvaro Obregón. O sea que estamos bien armados ya. Pura gente que está defendiendo al ciudadano. Que no se sabe sus derechos. Pues que tengan un excelente día. Gracias. Gracias hermano. Los que nos estuvieron viendo. Fermín Ramírez. Hermanos. Saludos. Saludos y bendiciones hasta Xochimilco. Ahí estamos. A la orden. A la orden. Excelente día. Y hay que seguir innovando. No hay que ser lo mismo. No hay que quedarnos con el plato anterior. Hay que seguir innovando para que seamos mejores personas. Para que crezcamos como personas. No siempre vamos a llegar a sombrerazos. Hay que respetar también la policía. Cuando la policía se conduce bien. Y si amablemente nos dicen que dejemos de grabar. Pues hay que hacerlo. Para que ellos también estén con nosotros. Pues excelente día. Mejía. Peter. Peter. Hermano. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí te mandé ya dos ahí. Para que los metas a tu colectivo. Y ya estemos cerca. Y tengamos el colectivo de acá. De Barrio Alto. Por ahí. Porque ahí hay uno. Pero pues ya se deslindó. Ya le voy a ni nos contesta. El hermano. Este. Orión. Saludos Alfredo. Alfredo Cruz. Saludos. Ya vamos a terminar el video. Ya lo hicimos muy largo. Saluditos. Muy buen día. Tengan todos ustedes. Finalizamos el video. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bendiciones. Abrazos. Hagan cosas buenas. Enseñen a la gente. Enseñenle a sus hijos. Que se conduzcan siempre. Positivos. Bien. En familia. Abrácense. Abrácense entre compas. Abracen a su esposa. A la que tengan al lado. Que haya mucho cariño en este mundo. En esta vida. Para que cada día seamos mejor. Lo dice su amigo el Yeye. Vean mis escritos. Están en mi página. Vean. Son muy buenos. Son reflexionables. Veanlos. Ya hay varios ahí. Y estoy subiendo al diario varios. Y aquí no estamos aventando piedras con nadie. Aquí estamos echándole muchas ganas. Y estamos para arriba. Antonio Dolores. Al pendiente. Sale hermano. Excelente día. Cuídense mucho. Saludos a Martita Mendoza. Se me andaba pasando. A Pancho Alconeo. También allá de. De. De Chalco. También a Panchito Alconeo. Bendiciones. Saludos a Martita Mendoza. 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 Gracias por ver el video